El día de ayer, 16 de junio, se celebró la reunión del Comité Técnico para el Seguimiento del Regreso Presencial a la Escuela. Se dictaminaron las solicitudes que se recibieron para la Fase 2, en donde se revisaron 54 propuestas, de las cuales fueron aprobadas 9. Fueron rechazadas las escuelas del municipio de Mante, Queazordaz, Atamoros, Reynosa, Río Bravo y Victoria, por encontrarse por tiempo prolongado en semáforo rojo y con riesgo epidemiológico tendiente al incremento. Es por ello que la dictaminación para estas escuelas fue negativa, las que se ubicaran en estos municipios. Igualmente, algunas solicitudes que se recibieron del nivel de preescolar, ya que este nivel no se encuentra entre, no forma parte de la convocatoria por este momento. De estas 54 fueron dictaminadas en positivo 9 escuelas mismas, que en total contemplan una matrícula de 933 alumnos y de 102 maestros. Pero estas escuelas están ubicadas en los municipios de Ocampo, Tampico, Jaumave, Hidalgo y Tula.